Yo le digo, pero esperen, es la banda de cumbia más famosa del mundo, Pablo Lescano y damas gratis. ¡Grande! Para no te quedaras, conmigo para siempre, no me atrasas en mis cariños, para verme muy fecha, te amabas como loca, y no te hice cuenta. Susana, ATR, perro, cumbia, cajete, la piel, la nato, y la mano arriba. Los besos de mi boca, no fueron suficientes, para no te quedaras, conmigo para siempre, no me atrasas en mis cariños, para verme muy fecha, te amabas como loca, y no te hice cuenta. Me resultaron falsas, todas sus palabras, tu mano me vendría, cuando me agarizaba, me decidí robarte, para que te quedaras, no te hice cuenta. La tribuna, cantado bien fuerte, que dice, me vas a extrañar, te voy a querer, te vas a escucharte, me vas a chorar. Porque no me jamás, delante te vas a chorar, te vas a chorar, de toda nuestra abertura, que no será tu lustra, me ofrecerá. Y las palas que salen niño y la delante, me dice, te vas a extrañar, tu mano dijo, pero que noلب a ti lo背 ambitionita. Y nadie sabrá, de todo su amor, porque yo a ti le nacía, pero lo puedo. Entregar mi corazón Hasta que no lo merezco Con las palmas arriba una vez más Pero yo quiero Entregar mi corazón Hasta que no lo merezco ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!